Hoy estamos reunidos para ser testigos precisamente de lo más bello, de lo más hermoso que Dios ha creado. El unir al hombre a la mujer a través del vínculo del amor. Y hoy precisamente Gonzalo y Nicole unirán también sus vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.